Creadores de la vanguardia artística granmense, herederos de aquellos hombres ilustres, amantes de la cultura y el decoro que poblaron este suelo, ratificaron en el Teatro Bayamo de la ciudad homónima su voluntad de continuar ofreciendo a Cuba su verso mejor. Creo que es salir un grupo de jóvenes artistas, como hemos hecho en el día de hoy, a defender las cosas en que creemos, desde la música, pero no importa, cual sea la trinchera a la que se han llamado los artistas, ahí vamos a estar presentes, dando el sí por Cuba y reafirmando la consigna que nos ha traído hasta aquí, desde aquel hecho de la cubra, dicha por nuestro comandante en jefe y que la ratificamos nosotros, el patrio muerte. Dora Misbega, el conjunto de música folclórica Tim Bayam, Damián Jorge, Roxana Segura y el dúo diverso, conformaron también el talento artístico de la propuesta que estuvo dirigida por Mirelice Chenique. He tenido escuela, he tenido estudio, he tenido todo, me he podido formar y desde mi trinchera, como cantante, pues entonces estoy defendiendo a través de la música también nuestros valores, nuestra esencia, la esencia de la revolución cubana. Una vez más, ritmos cubanos y versos de amor patrio llegaron al mundo a través de la red de redes, como denuncia, aptitudes anexionistas y confirmación de lealtad a nuestra cultura, independencia y nación. El alma de los hombres que no van a morir En Gran Maya, Gelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana En Gran Maya, Gelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana